La señora Judith, así es como le gusta que la llamen, no Judith, no seño, no doña, señora Judith, una bandida robacazas muy ducha, que cayó así junto a estos tres rateros. A esa hora de la tarde se han capturado dos sujetos y dos féminas, robacazas, así mismo han clonado la plata todavía. El olfato de los efectivos persiguió que algo raro había dentro de este auto negro y no se equivocaron, bingo, vieron en el clavo. Al parecer, robando electrodomésticos, dos televisores, dos pantallas, ¡ah, sumare, bingo! La inspección revela una que otra sorpresa, tres televisores ultra HD y sobre el techo del auto, zapatillas, canguros, carteras, bolsas, polos. Prueba irrefutable de que estos delincuentes al ingresar a una vivienda arrasan con todo. Pero los hallazgos continúan, una granada de guerra y un revólver como parte de su armamento. Estos cuatro delincuentes no cabe duda que estaban dispuestos a todo. Así mismo se encontró dentro del interior una granada, ¿ya? Una granada, una granada. Así mismo se encontró. Para estar una granada, una granada está dentro del víctulo. Por dos minutos le tomó para llevarse todo lo que ven en imágenes. En tiempo récord entraron y robaron. Y en tiempo récord también la policía los puso en el suelo. Estas personas están utilizando Audis, Jeep, Grand Chiroques, vehículos de alta gama para que pasen desapercibidos. Incluso su vestimenta que utilizan es la más acorde con la gente de ese tipo que anda por esas urbanizaciones como la Planicia, en la Molina, ¿no? Entonces son personas que se dedican únicamente al robo de domicilios. Lo que ve en pantalla es la modalidad del gato techero. Uno de ellos se trepa y cruza la pared. Dentro del domicilio abre la cochera para que el resto de bandidos roba casas, ingrese y prepare el terreno para colocar la camioneta de retroceso, aparentando ser propietarios durante 45 minutazos. Tiempo suficiente para hacer lo que se les da la gana. Este sujeto de inmediato abre la puerta de la maletera y de esta casa salen dos mujeres, cada una cargando dos televisores de última generación. La mujer de blusa blanca regresa a la vivienda y saca otra TV, pero aún falta el premio mayor. Dos rateros retiran el gran televisor de la familia, 70 pulgadas, televisión mundialista. No es su día de suerte. Hacen todo lo posible y por su tamaño no entra en el auto. Nunca poner en sus redes sociales que no va a viajar, porque eso ya que tú estás prácticamente declarando y no puedes ser una persona de tu entorno, que muchas veces sucede, la que comunica a personas de mal vivir que ese domicilio está prácticamente abandonado y no va a haber nadie. Está a merced de los delincuentes. Entonces pueden ingresar a cualquier hora, pueden fracturar, romper, porque nadie va a reclamar. El colmo de estos delincuentes es que apuntan a todo, incluido colegios de educación inicial. Observe, ya estaban todos los paquetes listos para que este alias Ardilla, el insensible, se los lleve. ¿Y por qué has empaquetado todas estas cosas? ¿Que son materiales útiles de acá del colegio? No, eso no es lo que están empaquetados. ¿Has querido abrir la ventana y lanzar todas las cosas para que por fuera te lo lleves? Lo que este roba colegios no imaginó es que la víctima lo peche, lo cuadre, pierde el miedo a mirarlo a los ojos. ¿Qué es lo que ha estado así? ¿Qué es todo para llevarse, mire? ¿Se quiere llevar el televisor? ¿Y el DVD? ¿Dónde está? ¿Yo ni siquiera se puede ver? Esta camioneta negra acaba de cuadrarse frente a esta casa. El delincuente solo hace la finta con su celular, regresa a la camioneta y le entregan un peine, que es utilizado para reventar la chapa de la puerta. Preparada la cancha, un ratero con gorra se une al robo. Cuatro minutos después, los dos delincuentes salen muy tranquilos, uno de ellos con una mochila que a las justas puede cargar. La tecnología puede ser nuestro mejor aliado para combatir a estos delincuentes. Uno puede estar monitoreando su domicilio a través del celular, así te encuentras en el exterior. Eso es muy bueno, porque en tiempo real nosotros podemos estar visualizando qué está en nuestra casa, si de repente hemos dejado empleados de servicios, qué están haciendo. Y lo principal, cuando viajemos, y no solo cuando viajemos, no hay que tener joyas de valor en el domicilio, ni dinero en efectivo. Vemos que muchos de estos delincuentes han ingresado y se han sustraído cantidades ingentes, fuertes sumas de dinero y joyas de mucho valor, que no deben estar al alcance de estos delincuentes. La prevención es lo más importante para no ser víctima de estos bandidos robacazas. Es hora de la tarde, se han capturado dos sujetos y dos féminas. Está pegado ahí. Robacazas.